Al inicio de la expansión del Tiberio y el ascenso de la hermandad de Nord, varias naciones, el G7 con el apoyo de Rusia, India, Australia y Brasil, dejando de lado sus diferencias en la Guerra Fría y ante la inminente peligro que podría surgir en respuesta, unificaron sus fuerzas para combatirlos, formando la Iniciativa de Defensa Global OGBI. Esta coalición unida comenzó a buscar reducir la influencia de Nord en las regiones y países que la conformaban. Sus principales fuerzas de combate ya eran operadores de fuerzas especiales clasificados, operaciones encubiertas, SAS, etc. Los avances en la investigación del Tiberio llevaron a una mejor comprensión de las propiedades que podía ofrecer. A medida que el cristal verde se difundió y se conocieron las riquezas que podría proporcionar, surgieron preocupaciones dentro del GDI. Por iniciativa propia, comenzaron a tomar las mayores reservas del mineral para evitar su proliferación y también para impedir el acceso de Nord y otras organizaciones terroristas al mismo. La guerra por el Tiberio fue inevitable. La primera guerra de Tiberio comenzó. La GDI no estuvieron en conflicto durante tres años en África y el sureste de Europa. La hermandad de Nord no tardó en tomar posiciones terrestres y avanzar a gran velocidad, pero el GDI, con sus fuerzas especializadas y su superioridad militar, logró repelerlos y expulsarlos de las zonas ocupadas. Después de intensas batallas, la iniciativa de defensa global finalmente logró la victoria eliminando al misterioso líder no del Sarajevo, Kane. O al menos eso es lo que ellos creían.